Hoy tenemos un nuevo vídeo, un vídeo que seguro que estáis todos esperando, porque después de nuestras predicciones vienen las predicciones de Don Vito de Palma. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, gracias ragazzi forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya arranca la temporada, hoy sábado empieza la Serie A 2022-2023. Teníamos muchas ganas y qué mejor forma, José, de estrenarla que dándole la bienvenida a Vito en el canal. Mucha gente durante el verano nos ha dicho, si tiene que venir Vito, tiene que venir Vito. Y bueno, aquí está con nosotros. Pues sí, aquí está el gran Vito, que bueno, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias a Vito por estar aquí. Y ahora que hayan sus predicciones. A nosotros no nos echaron mucho en cara el año pasado, porque pusimos quinto y sexto al Milan. Esperemos que a usted no le pase lo mismo este año. No, bueno, primero que todo, gracias por invitarme. Por mí siempre es un placer estar conversando de calle Má. Estoy como todo en crisis de abstinencia, ¿no es cierto? Así que evidentemente ir aceitando, ir calentando motores, pues después del sábado empieza con dos partidos el sábado, dos partidos el domingo, el partido de Juventus el lunes. Así que después empieza el trabajo a pleno. Ustedes saben que yo no es solo hacer el partido, sino es toda la preparación previa. Que sobre todo en las primeras fechas del torneo me insume mucho tiempo por los cambios que hubo, por las nuevas incorporaciones. Hay jugadores que yo conozco bastante bien, pero hay jugadores que vienen del exterior de campeonatos menores, como el Belga, que por ahí lo tengo visto muy poco. Entonces voy, busco video, trato de darme una idea y eso insume muchas horas de trabajo. Así que, bueno, aprovechamos hoy que este inicio, ¿no? Pues después va a ser un poco más difícil. Además porque quiero decir, este torneo, y lo aclaro de entrada, como decían los latinos, excusasio no petita, es decir, me justifico de entrada. Este va a ser un torneo, la característica de ese torneo, sobre todo en su primera rueda, en su primera fase, va a ser una característica realmente absolutamente anómala, porque nunca en la historia se ha verificado un torneo, no solo el torneo italiano o la varia liga, sino también las competiciones europeas. Porque Italia empieza el 13 de agosto y va hasta el 13 de noviembre y en esos tres meses exactos tiene que meter toda la primera rueda y en Europa se tiene que meter toda la primera fase de las competiciones europeas. Entonces, evidentemente se va a jugar prácticamente siempre, cada tres días, y además de la importancia, entonces en esto que va a tener el tema del largo del plantel y de las posibles lesiones, ¿no? Porque una lesión en condiciones normal, por ahí, un desgarro te hace perder cuatro partidos. Ahora, en estas condiciones, un desgarro te hace perder ocho partidos, siete. Entonces cambia, el largo del plantel va a ser fundamental. Pero hay un gran punto de interrogación, hay una gran incógnita que nadie va a poder develar. ¿Por qué? Porque los preparadores físicos se están enfrentando todos a un desafío, porque tienen que preparar una temporada que no solo tiene esta compresión inicial, después muchos jugadores van a estar parados dos meses, casi dos meses exactos, del 13 de noviembre al 6 de enero, cuando se vuelve a jugar en Italia, y ahí después va a haber una segunda rueda normal, pero habrá que ver cómo distribuyen la fuerza y cómo empeñan esos dos meses de vacío, que repito, muchos jugadores, esencialmente los jugadores italianos, que no van al Mundial, van a ser. Así que va a ser realmente interesante ver cómo responden todos a este desafío, cómo diagramaron la preparación, y también va a ser un torneo que va a estar, en mi opinión, ya por las características de los planteles, pero por ese tema del cual estamos hablando en forma especial, para mí va a ser un torneo que hasta la última fecha, hasta el último tramo, podía pasar cualquier cosa, porque no hay que descartar que, por ejemplo, un equipo llegando a abril con el calor de la primavera se caiga verticalmente por eso de la preparación física. Así que algo, ya lo vimos en la temporada anterior, que Inter se cayó en un momento de la temporada, eso puede pasar siempre, pero en este caso especial es como un elemento de interés más, que se suma porque al final se verá también que ha hecho el mejor trabajo de preparación física. Vamos a ver cómo avanzan todos, como dice Vito, ese Mundial es algo que nos pida todos por sorpresa, bueno, por sorpresa no, pero nadie lo ha jugado nunca en mitad de la temporada, y vamos a ver cómo funciona, y vamos a ver cómo luego es el mercado de Enero, un mercado post-mundial siempre, que es más goloso que otros mercados, y este, aunque viene en Enero, seguro que lo es. Vamos a hacer unas predicciones diferentes, le pedimos a Vito que hiciera las suyas, y vais a ir viendo en pantalla diferentes secciones, no equipo a equipo, sino diferentes secciones, candidatos al descenso, equipos sorpresa, equipos de excepción, y luego, por supuesto, esa pelea por el Scudetto. Así que, José, me damos con candidatos al descenso, que los vais a ver aquí en pantalla vosotros, y también, por supuesto, la gente, son muchos, pero es verdad que me dijo Vito, Cremoneses, Salernitana, seguro. Entonces, estos son todos los candidatos de descenso para Vito. Ojo, que la Salernitana yo también la puse, Vito, es verdad que Irati confía un poquito más, pero yo Salernitana no lo veo, así que, por lo que nos has dicho, Vito, Cremoneses, Salernitana, seguro, y luego cree que hay unos equipos que son candidatos al descenso, ¿no? Bueno, vamos a ver el razonamiento. Ustedes saben que siempre, eso es histórico, de los tres sentidos, uno vuelve a descender rápidamente, ¿no? En esta elección, porque el Monza, vamos a ver un discurso aparte, para mí se armó muy bien, tiene a dirigentes súper experimentados, así que yo creo que el Monza no va a ser, ¿no? Entonces, me quedaba leche y Cremoneses, también jugó un poco el corazoncito, porque leche de Puglia, de donde soy yo, ¿no? Pero, sobre todo, porque vi el armado que están haciendo, vi las adquisiciones, cómo se están organizando, y además yo creo que leche tiene una pequeñita ventaja en el comienzo del torneo, porque se va a empezar a jugar con muchísimo calor, ¿no? A leche hace muchísimo calor, y entonces va a ser como Junior cuando el local es Barranquilla, que a los rivales le va a costar muchísimo, en cambio los jugadores locales están acostumbrados, ¿no? Porque entrenan todos los días con esas condiciones climáticas y temperaturas. Leche es uno de los lugares más meridones de Italia, es uno de los lugares donde más calor hace en Italia. Así que yo elegí la cremonese de esos tres recién ascendidos, pues siempre hay uno que se va, y entonces elegí a cremonese más por un discurso estadístico. También un discurso estadístico me lleva a condenar, casi sin apelación, a Salernitana. Pero acá yo me refiero, y vamos a estar hablando mucho de los entrenadores en esta charla, yo me refiero al tema entrenador, porque David de Nicola es un especialista en el puesto 17, ¿no? Ha salvado ya a varios equipos, metiéndolo en el último escalón, ¿no? Donde se salva un equipo. La posición 17 en la tabla de 20, los últimos tres se van. Pero David de Nicola hace eso cuando toma el equipo en carrera, ¿no? Es decir, cuando Echan, hace esos milagros, Echan al técnico que estaba, lo llama a él y dice, salvando. Y lo logra hacer. Pero después la historia demuestra que la temporada siguiente, cuando comienza del inicio, las cosas nunca le han ido bien. Además, me parece a mí que Salernitana no está teniendo la idea muy clara en cuanto a eso de las campañas de adquisición y de compra. Ha perdido algún elemento importante, no lo ha reemplazado bien. Así que yo veo por esas dos razones que el equipo campano va a tener alguna dificultad. Obviamente, repito, son previsiones antes de una temporada muy, muy anómala, ¿no? Y en este caso no hay ningún tipo de antipatía o de simpatía, sino que simplemente al contrario. Yo, siendo del sur, simpatizo por los equipos que son de la misma región geográfica, ¿no? Pero realmente, si uno va a ver, cambia dos terceros de la defensa, dos tercios de la defensa y se queda solo Facio, ¿no? Ya que Facio no está en el mejor momento de su carrera. Está bien, es interesante la llegada de Candreva, ¿no? Pero después también en la mitad de la cancha prácticamente cambia tres de cinco. Y sobre todo arriba, ¿no? Ese Botain, yo tengo muy poca referencia, pero es un jugador que llega en libertad de acción. Así que evidentemente no es, no es, digamos, una figura de primer orden, ¿no? Y ya había tenido muchas dificultades la salenitana en cuanto a la fase ofensiva. Así que, bueno, estas son las razones. Después del tercer descenso, ¿no? Hay varios equipos que podrían estar indiciados, pero yo creo que otra vez, como fue en la temporada anterior con Cagliar y con Geno, que nadie se lo esperaba realmente con esos planteles que pudiesen descender, yo creo que hay dos equipos que están corriendo riesgos muy, muy grandes, que son, respectivamente, yo empezaría primero con Torino, ¿no? Porque Torino hay que decir algo, primero que perdió a jugadores de fundamental importancia, porque Bremer, bueno, cuando hicimos el once, ¿no? La temporada anterior, Bremer estaba prácticamente en toda la variante, ¿no? De Bremer vamos a volver a hablar cuando hablemos de Juventus, porque hay una curiosidad ahí, pero para mí Bremer había sido, si no era el mejor, uno de los mejores centrales de la temporada y perderlo no es un detalle menor, pero Alemán pierde a Mandrago y Póverga, sobre todo Póverga había sido la gran revelación en la temporada anterior y pierde a Brescalo y Velocchi, es decir, no, ahora, no sé si ustedes tuvieron oportunidades, ustedes siguen todo, ¿no? Están muy atentos a todo, no sé si han visto esa secuencia de las peleas entre Jürich y el director deportivo, que realmente, aparte, ustedes no hablan de italiano, yo hablo de italiano, lo que se dijeron es obviamente irrespetible en esas series, pero inclusive hubo insulto del director deportivo hacia el presidente, diciendo, yo a vos te difendo de aquel y definición irrepetible, ¿no? Hablando de mi casa, así que no sé cómo la habrá tomado el presidente. Entonces, cuando hay en un equipo, en un plantel, este tipo de situaciones, este tipo de clima, pues, imagínese que esa afirmación la hace un jugador de una ventana, se ve claramente que es una ventana de donde el torino hace el retiro. Esa afirmación está hecha por un jugador, así que el plantel está viviendo esa atmósfera y el plantel ve que se le va al mejor defensor, que se le va al delantero que ha sido en los últimos años el gran delantero de referencia, se le va al que había sido la gran revelación Brescalo, se le va un joven interesantísimo como Póvega, se le va Mandrago en la mitad de la cancha, realmente queda un equipo con una situación interna de tensión preocupante y con un debilitado fuertemente, un equipo que tampoco hizo una campaña extraordinaria en la temporada anterior. Y los pocos partidos buenos que jugó, por ejemplo, yo recuerdo contra Juventus, contra Milan, el partido contra Inter, porque tuvo una actuación extraordinaria Bremen que anuló al delantero rival y porque ya era la época en la cual Melotti venía levantando un poquito y Brescalo estaba jugando muy bien y entonces el equipo tenía armada una estructura como es típico de los equipos de Juric. yo este año sobre todo si no tiene un buen arranque le puede llegar a costar muchísimo porque después viene eso que dijimos de interrumpir ¿no? Y el otro que me duele porque yo simpatizo por las cuestiones de colores de toda la vida ¿no? con Lella Verona pero el otro que realmente me preocupa seriamente es Lella Verona pues Lella Verona ustedes recuerden bien lo que pasó en la temporada anterior ¿no? En la temporada anterior Lella Verona empieza con tres derrotas consecutivas con Di Francesco como entrenador ¿no? Y bueno Di Francesco lo despiden y tienen esa intuición ¿no? de traerlo a estudos que no tenía mucha experiencia en Italia la única experiencia que tenía era haber sido ayudante del campo de Spirlo ¿no? en su experiencia y la verdad que Tudor hizo un trabajo extraordinario porque el Verona no solo se sacó más de un gusto y más de una satisfacción ganando partidos importantes e inclusive manteniendo manteniendo en problemas muchas veces a equipos mucho más titulados sino que realmente jugaba con un lindo fútbol jugaba con un fútbol interesante ahora también en este caso yo veo ahora la alineación titular y es exactamente igual de la temporada anterior es exactamente igual cambia uno de los centrales porque se le fue Casales pero está recuperado el polasco Davidovich entonces pero por el resto y se le fue caprar incluso al Monza que podemos hacer yo te puedo te puedo afirmar hoy te puedo afirmar hoy que se fue Simeone también Simeone va a Napoli es solo una cuestión de arreglar la el tiempo en el cual le van a pagar el precio que ya está pactado ¿no? como el Napoli hizo una operación de venta por el cual toma un 25% el primer año un 25% el segundo el 50% el tercero está tratando y en la misma cantidad por encima tratando de aplicar esa misma fórmula a la adquisición de Simeone pero ya Simeone ni siquiera está en Verona Simeone en este momento está en un hotel en una ciudad intermedia de Napoli esperando que en cualquier momento porque él ya estaría a disposición quizá el fin de semana de de Spalesti así que Simeone ha sido fundamental en la temporada anterior vamos a recordar vamos a recordar porque repito no es un detalle menor que en la temporada anterior el Lelda-Sferona fue el primer equipo que tuvo a tres jugadores en doble dígito fue el primero a llegar a esta hazaña que no mucho lograron inclusive a lo largo de la temporada y fueron Simeone Barak y Capral dos de esos tres se van entonces ¿quién va a quedar de primera punta la hazaña? yo y además último detalle también acá se fue Tudor Tudor se fue a Marsella que obviamente es un lugar mucho más prestigioso el único francés ganador de Champions League y acá viene Choffy Choffy que dentro de todo cuando agarró el Udinese de mano de Gotsky no hizo una mala campaña no se puede decir que hizo mala campaña pero tampoco ¿no? que hizo una campaña brillante como había hecho Tudor teniendo un plantel en Udinese y un esquema de juego yo creo yo creo que lo dirigen a él porque no hay que cambiar el esquema de juego mientras él y Francesco a Tudor hubo que cambiar totalmente en este caso lo trae a Choffy y el Udinese venía jugando exactamente igual 3-5-2 así que no debería haber problema grave con esto pero no es tampoco un entrenador experimentado agarra al Udinese que no estaba en una situación dramática de clasifica estaba en una situación por debajo de las expectativas pero no dramática de lucha por el descenso y quisiera ver cómo reaccionaría Choffy si se encontrara que también en su carrera como jugador no se ha visto involucrado muchas veces en ese equipo porque siempre ha estado en el equipo evitar la tabla en su carrera como jugador quisiera ver cómo se podía desenvolver si con un mal arranque como fue de la temporada anterior 3 partidos perdidos seguidos con un mal arranque de temporada el Verona se encontrara ya desde un comienzo involucrado en ese tipo de problemáticas hay otro equipo que yo espero que no porque yo lo quiero muchísimo a Sinisa mirá la parte de Sinisa es Mister Empate ¿no? si pierde pocos partidos empata mucho pero también el Bologna también Bologna que es interrogarse porque ha perdido jugadores muy importantes sobre todo ese que nosotros habíamos puesto ¿no? en la en la en la lista de los mejores como suplentes pusimos Icegate ¿te acuerdas? lo pusimos como suplentes de Teo Hernández ese cosen muy joven se ha ido se ha ido Tex que para mí había sido en el puesto de central una de las gran revelaciones del torneo entonces está con los hombres realmente contados Sinisa Mialo que se en Bologna así que veremos yo repito tengo mucha confianza en él pero son situaciones no simpáticas y el último que podría entrar en ese en ese sorpresivo ¿no? sorpresiva zona de descenso también el Udinese porque también el Udinese ha perdido jugador muy importante pisando por Molina ¿no? que es un jugador realmente muy muy importante pero la defensa se le fueron Pablo Marí el español que había hecho muy bien y que fue un gran protagonista porque él llega al mercado de dinero ¿no? a préstamo del Arsenal y había sido muy importante en esa en esa segunda parte del torneo se le va Tinger Larsen se le va Puzzetto es decir pierde jugadores realmente importante y yo no veo que haya traído a nadie realmente importante a nadie que pueda son todos desconocidos yo miro la lista acá y la verdad no conozco a ninguno bueno Newell Pérez pero Newell Pérez ya estaba en el plantel así que y también en este caso la elección del entregador Sotil ¿no? no me da a mí mucha garancía Sotil no me da mucha garantía que en caso de problema pueda tener una una reacción obviamente a todos estos chicos yo hice una una introducción con el tema de la preparación física y de la temporada diferente ese inicio el 13 de agosto también tiene otra implicación que se van a jugar cuatro fechas antes de que termine el mercado porque está claro que de todos estos equipos que estamos hablando y todos los análisis que estamos haciendo si hubiese unos cambios importantes a nivel de mercado bueno las evaluaciones cambian ¿no? el Torino si mete dos o tres golpes es importante porque plata tiene ¿no? porque plata ya solo con lo de Bremen hizo 40 millones si mete dos o tres golpes importantes a ese nivel me refiero bueno podría cambiar la evaluación de las cosas yo estoy haciendo una fotografía el día antes de empezarse oficialmente el torneo ¿no? que ustedes van a publicar el mismo día que empieza oficialmente el torneo pero evidentemente el mercado puede cambiar algunas cosas ¿no? no solo abajo puede cambiar algunas cosas arriba también por el resto el Especia el Empoli ¿no? los otros equipos que por una cuestión de tamaño ¿no? el propio Leche ¿no? yo creo que han logrado mantener bastante la 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 estructura es verdad que Empoli ha cambiado de entrenador incomprensible después del torneo que hizo incomprensible que lo dejaron a ir al vecchio al viejo Andrea Soli que había hecho trabajo bárbaro no de cualquier manera trae en Anzanetti que en Venecia trataba de hacer un fútbol similar así que no no veo ahí un gran cambio ¿no? hay una continuidad como siempre hay en Empoli ¿no? Empoli siempre busca entrenadores de esa característica ¿no? siempre busca jugadores que jueguen el fútbol así que creo que todo sumado ha perdido a Slani con el situación muy interesante pero con el resto más o menos has podido mantener cambia totalmente la tasca en Empoli pero digamos yo no le veo no le veo grandes peligros a esto repito después el campeonato siempre la parte derecha de la tabla además en un campeonato atípico que la segunda rueda puede pasar cualquier cosa toda la parte derecha tiene que tener cuidado hasta la última fecha dije antes puede haber un derrumbe vertical de un equipo en final del torneo y eso puede también involucrar la zona de centro así que pero yo repito Tremones y después una sorpresa una sorpresa va a haber bueno mira el tema de Sampdoria no yo te lo puse como sorpresa positiva quizás nos entendimos mal y Sassuolo Sassuolo va a ser una desilusión en este torneo al igual que yo creo que va a ser una gran desilusión el Atalanta es una gran desilusión en Nápoles pero ¿por qué? porque Sassuolo ahora está vendiendo también a Rostadori vos no podés cambiar ¿no? sacarte ahí además vendió a Juric pero no te podés sacar cuando ya venís vendiendo todos los años una o dos piezas importantes vos no te podés sacar los dos delanteros titulares no por más que queden los externos por más que queden de un lado Verardi y de otro lado Traoreque que la verdad hizo muy buena temporada ¿no? ya te había dado Bogat ya te había dado Locatelli ahora se habla que también se llama Fratesi Fratesi lo quiere todo el mundo lo quiere la Roma desde hace tiempo lo quiere en Lampoli ahora parece la Juventus la Juventus la verdad que no sabe lo que quiere pero bueno ya vamos a estar a hablar no te pongas mal José que te viste con la camisa de la Juventus pero no yo creo que vos sabés mejor lo que quieres que Alec en este momento ¿no? pero bueno por eso el Sassuolo no lo veo peleando de ser si te parece hablamos a el Sassuolo ahora que primero anticipamos las sorpresas para algo positivo ahora vamos otra vez con los temas negativos volvemos con las decepciones pero hombre sorpresas Monza y Fiorentina yo creo en el Monza José también Vito coincide pero creo que todo el mundo tiene ganas de un buen Monza si viene con Merlusconi ha venido con mucho dinero han hecho muy buenos fichajes se han reforzado bien han fichado gente joven han fichado también futbolistas que estaban en grandes de Italia y Vito has visto como el Monza se ha reforzado bien y crees que va a ser una de las sorpresas de la liga y crees también la Fiorentina porque le puede costar la temporada jugando Conference League pero sí que es verdad que la temporada pasada fue la gran sorpresa incluso en algunos momentos de la temporada nos dejaba una sensación de que incluso podría llegar a puestos de Europa League no solo de Conference exactamente es decir cuando se habla de sorpresa hay que ubicar a cada una respecto a su realidad entonces obviamente en el caso de Monza la sorpresa es que debería ser naturalmente un candidato al descenso y yo creo que va a estar en la parte izquierda de la tabla va a ser lo que por ejemplo ha sido en los últimos años por momentos Lela Terona en la temporada anterior o que ha sido el Sassuolo o que ha sido alguna temporada atrás el Boloña es decir esos equipos que por ahí no le da para meterse en el puesto europeo pero que están ahí soñando hasta lo último que están ahí esperando hasta lo último porque creo que han hecho una campaña de compra obviamente hay un tema cuando vos cambias 8 onceavos de un equipo evidentemente va a haber un trabajo de ensamblaje que por ahí puede llevar pero mirá los nombres por hablar con este acraño que decíamos en la temporada anterior uno de los mejores arqueos después trae un jugador experimentadísimo como el Marlon de Jack Tardone que un jugador que ha jugado Champions que se ha cansado de jugar a alto nivel Ranocchia que era el suplente más de lujo que tenía Inter ahí en la área defensiva y que realmente con continuidad yo creo que puede hacer muy bien hasta ahí va a Carboni también autor de una buena temporada en la temporada anterior pesina esencia en la mitad de la cancha es decir dos jugadores que son dos jugadores de equipo de franca alta de equipo que pueden pelear el título inclusive que han jugado en Europa que han jugado Champions League no Caprari que su jugador lo subrayamos antes hablando de las pérdidas ¿no? por parte de los y yo creo que no se ha terminado yo creo que no se ha terminado ¿le gustaría a Icardi? para mí para mí se viene una primer punta fuerte para mí se viene una primer punta muy fuerte para Monza vamos a esperar hasta último momento porque no sé si ustedes se acuerdan cuando Galeani estaba en Milan ¿no? que se hablaba de una zona Galeani ¿no? lo habrán escuchado ¿no? los días del Cóndor la prensa los últimos días del Cóndor ¿no? los tres días del Cóndor era el nombre de la película esa película famosa con Robert Redford ustedes no habían nacido pero yo la recuerdo muy bien los tres días del Cóndor bueno ahí él tenía los tres días del Cóndor y eran los últimos tres días del mercado ¿dónde? un hombre de su capacidad él tiene relaciones con todos los procuradores todos los conocen aparte tiene respaldo económico de Lucón y de atrás así que cuando te llama Galeani ¿no? si vos sos un procurador vos sabés que ahí hay plata verdadera que ahí no hay chachana que ahí hay plata verdadera y acá está pasando algo que es algo realmente realmente era de esperar pero al mismo tiempo también son cosas casi inéditas hay una enorme cantidad de jugadores en libertad de acción fíjese que casi todo el mercado de pase lo más importante se ha hecho con jugadores de libertad de acción o a préstamo hay muchísimos jugadores importantes en libertad de acción y nosotros vimos por ejemplo hace dos años ¿no? el impacto que ha tenido la llegada de Ibrahimovic salmieron el impacto que ha tenido Giroux ¿no? un jugador que vos dices bueno pero está de vuelta ya es mayor hizo los golpes del torneo no hizo no hizo muchos pero lo que hizo todo valiera un punto pesadísimo porque encima hay enfrentamiento directo entonces yo creo que el Monza va a estar ahí por ejemplo tiro un nombre no digo que sea este no tengo información pero Cavani está en libertad de acción todavía por ejemplo ahora este plantel que acabamos de ver del Monza con Sensi con la defensa que vimos le ponés un Cavani arriba y ya no es cuestión de decir la sorpresa ya se va a arrimar aunque sea a la zona de Europa va a estar ahí octavo noveno se va a sacar satisfacción y le va a poder ganar a equipos a equipos importantes así que yo el Monza le tengo muchísima fe porque le tengo muchísima fe a los dirigentes eligieron un entrenador que fue jugador fue uno de los primeros jugadores del Gran Mira de Sacchi no Ostropa entonces que conoce la manera de trabajar de Berlusconi y de Galeaña prácticamente se ha criado con eso lo ha crecido con eso y además si uno mira los al llevo de Sacchi casi todos han hecho buenas carreras de entrenador comenzando con Cancelotti que es el mejor entrenador del mundo por lo menos en cuanto a títulos es el más titulado del mundo pero usted se fica ahí casi todos se volvieron entrenadores de entrenador y fue entrenador Richard fue entrenador Van Bastet fue entrenador casi todos eligieron las carreras de entrenador así que yo creo que el Monza está para sorprenderlo y yo me acuerdo le tengo que pedir Vito no si me voy a pedir más rápido por usted que me dijo que se tiene que ir no queremos que haya que tarde su pita que luego nos regañan la sorpresa Fiorentira obviamente hay un nivel diferente de sorpresa en su nivel no es si la Fiorentira llega en zona con Ferenri bueno es donde ha llegado este año así que no sería ninguna sorpresa yo creo que la Fiorentira puede dar sorpresa por lo pronto a nivel de juego no porque italiano ahora está trabajando están haciendo un mercado muy inteligente sin mucho gasto sin muchas perdieron Odriozola que no es que no es un detalle menor pero también ahí han sabido reemplazar bastante bien así que yo creo que se puede armar la Fiorentira que en algún momento de la temporada anterior ya pintaba para algo más de lo que consiguió al final trajo un alquero que para mí es muy bueno Gollini Dodó para reemplazar para reemplazar a Odriozola está bien Mandragora con respecto a Torreira tiene características muy diferentes tengo gran curiosidad con Jovic que para mí puede hacer un muy buen torneo así que tiene características que necesitaba la Fiorentina ha confirmado a González ha confirmado a Icone ha confirmado a las principales figuras no se ha desprendido de Milenkovic que parecía un poco el problema la posibilidad así que yo creo que Fiorentina también se merece estar y quiero citar a Sampdoria que ustedes quizás cuando le mandé los mensajes fui poco claro y le pido disculpas por eso porque ¿sabes lo que pasó? es que nosotros creemos que la Sampdoria va a ser va a ser o sea, lo vemos muy mal sinceramente sí eso es lo que ha pasado que como lo vemos tan mal le estropié la gráfica pero bueno no era mi intención no yo al contrario creo que Sampdoria que ha estado luchando para el descenso en la temporada anterior pero que con la llegada el Sampdoria se ha alejado rápidamente inclusive ganando el Derby ha condenado al rival de toda la vida que el Genoa yo creo esto que Sampdoria es un entrenador perfecto para ese nivel de equipo y que ahora con tiempo para trabajar y con cierta renovación del plantel que honestamente ¿no? por ejemplo vos me subrayaste en un momento en nuestra charla previa mesurazante que se fue Candreva bueno Candreva es un jugador ya de una cierta edad y quizás justamente lo que necesitaba la Sampdoria era tener algún cambio en esa posición por ahora los cambios no son muchos pero por ejemplo a mí me gusta mucho la mitad de la cancha ¿no? con la incorporación de Villar que para mí es un jugador que en Roma no tuvo la posibilidad de expresar todo su talento si se hubiese quedado el danés si se hubiese quedado el danés era un equipo inclusive que podía darle algún dolor de cabeza a otro pero es muy sólido el área defensiva ha mantenido la área defensiva la mitad de la cancha rincón y Villar dan esa muscularidad esa cantidad y Villar puede dar la calidad de incorporación de Diurich que en Sassuolo jugaba poco pero hubo un jugador y Sabiri al final de la temporada anterior fue una de las grandes sorpresas también no es cierto Caputo uno que los goles siempre los hizo así que vamos también en este caso a esperar si hay alguna última novedad sobre el final sobre el final de las cosas y está la curiosidad de Segovia del venezolano que por ahora todavía le falta terminar un trámite no le falta terminar no pero lo anunciaron lo anunciaron justo unos minutitos antes de entrar a grabar lo han anunciado o sea seguido porque yo sabía que le faltaba le faltaba arreglar un papel el pasaporte la ciudadanía europea bueno lo resultado tengo mucha curiosidad yo tengo amigos venezolano que me hablan muy muy bien de este jugador así que yo creo que la Sampdoria con el trabajo de Jean Paulo volvimos te dije al inicio vamos a hablar mucho de entrenadores así como justifique que para mí Udinese en la Esmerona pueden llegar a tener problemas por el cambio de entrenadores así creo que la continuidad de Jean Paulo que lo demostró en la fase final del torneo anterior le va a dar a Sampdoria una tranquila posición de mitad de la TAM ahora otra vez a ser un poco negativo me refiero porque que la decepción es has hablado antes de Sassuolo Vito pero José no se acaba aquí hay algo más que poner lo vais a ver aquí ya enseguida Napoli Atalanta que al final son equipos que han sido potentes de hecho el Napoli juega Champions nosotros Vito dijimos voy a empezar el del Napoli voy a empezar el del Napoli porque yo tengo mucho concepto para el Napoli con todos los equipos del sur siempre lo digo además tengo tengo amigos que son del Napoli que están que le sale humo por las orejas tengo un amigo no sé si verá este video su nombre mayor ya hice un esfuerzo para que entrara en Instagram para poder comunicar se llama Vincenzo Paladino es un hombre mayor que ha sido consul general ha sido embajador en Sudamérica en Argentina en Uruguay así que es un hombre y es napolitano pero a mano poder como se suele decir y está que si lo tuviese si lo tuviese a Tegro Valenti entre manos creo que puede llegar a la tragedia no pero escúchame una cosa primero yo hay dos cosas que no puedo entender no la puedo entender aunque ustedes me la expliquen ya estoy demasiado bien para entender esto ¿cómo se te puede ir un arquero como espina doble mundialista un arquero que defendiendo el arco de Napoli ha sufrido menos goles de los partidos disputados que es un símbolo de excelencia así como hacer más de un gol cada dos partidos el símbolo de excelencia para el delantero así sufrir menos de un gol por partido en promedio obviamente es el símbolo de excelencia para los arquero el coeficiente inferior a uno ¿no? además Napoli fue quiero recordarlo fue el equipo que sufrió menos goles en la temporada junto a Milan que fue campeón de Italia nosotros dijimos que el Napoli perdió una ocasión que el Napoli ante la debacle inicial de Juventus y ante la flexión en la segunda rueda de Inter Milan mantuvo un rumbo y lo pudo aprovechar pero el otro que no hubiese podido aprovechar si hubiese mantenido ¿no? si no hubiese hecho por ejemplo un punto en tres partidos contra Fioretti a Roma y Empoli ¿no? el 0 a 0 contra Roma y perdiendo los otros partidos por encima con Empoli el partido ganaba 2 a 0 y lo terminaba perdiendo 3 a 2 el Napoli desaprovechó una ocasión el Napoli desaprovechó una ocasión ahora y la desaprovechó justamente porque tenía una defensa firme entonces defensa firme se te va Ospina el arquero y se te va lo que nosotros premiamos como mejor central en la temporada anterior el Curi Bali que además me trae Kim yo la verdad en Corea si cual el fútbol no 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 yo chico sabe que a mí me gusta bromear me gusta una cueva tan pesado matizando por alguna que yo no quiero pasar el fútbol porque no faltaría más además nosotros con Corea tenemos en el Mundial del 62 en Chile nos eliminó Corea del Norte así que todavía le están tirando tomate aquí era el entrenador de la selección no ha pobrecido falleció y después en el 2002 en Corea está bien nos robaron a nosotros y a ustedes los españoles no nos robaron a Corea así que respetable Corea pero no me puede comparar Curi Bali con Kim no espero que Kim me tape la boca así y te muestra de ser el centro mejor del mundo lo espero por los napolitanos lo espero por Napoli pero no lo veo entonces de repente donde vos era más fuerte donde vos era más sólido ahí se te van dos tipos claves que realmente dos tipos entre los mejores del mundo dos figuras de nivel internacional un arquero quiero decir una vez más doble mundialista y el mejor central del torneo por encima de ese lado cambias también el lateral izquierdo que nunca lo pudo encontrar entre los torneos palestros y lateral izquierdo que le cumpliera cambia después en la mitad de la cancha primero dijeron que se iban a vender a Cielis por suerte no se lo vendieron pero se habló y se habló mucho que se iban a vender Cielis ahora parece que está hecho lo de Fabián Ruiz no es oficial todavía pero si ya se le fue Insigne y lo otro yo dije que al comienzo no puedo entender como vos dejás ir a Ospina y no puedo entender como dejás ir a Mertens que estaba dispuesto a reducirse al 60% el sueldo después de una cosa casi surreal casi parecía de ver unas películas detalladas en los años 50 que la foto en Instagram del presidente de Laurenti con el hijo de Mertens con la camiseta del Napoli puesta y la inscripción abajo a este ya lo fiché ahora voy a renovar al otro entonces yo dije no pero a Mertens le pidió la luna no Mertens declaró públicamente que estaba dispuesto a reducirse el sueldo al 60% de lo que cobraba o sea si cobraba 100 cobraba 60 ¿qué tiene que hacer un jugador que tiene el récord histórico de goles en el equipo? que los napolitanos lo aman que se quedó no vendió la casa que tiene en Napoli y se la queda porque después quieren volver a vivir en Napoli es decir se te fue Insigne dejás ir gratis a otra bandera así y por encima si ahora me dice que se van Fabián Ruiz y yo en Napoli no sé si van a entrar en zona Europa en estas condiciones no yo la verdad no tengo visto para nada ese señor de apellido impronunciable que creo es muy bueno una cosa así voy a dejar que sea barrito a nombrarlo y yo lo voy a nombrar por puesto para no quedarme porque ya se me hace nudo a la lengua no lo tengo visto mucho le vamos a ver realmente pero después ustedes ven el resto yo les digo una cosa que para mí para mí no va a ser el titular Kim para mí el titular en el comienzo va a ser Hostigas del Genoa que no hizo mala campaña con Genoa así que para mí yo no sé si ese Kim va a ser titular vamos a ver y después todavía no se resuelve el problema del arquero entonces no lo echaste lo echaste lo dejaste ir a Ospina le apuntás a Mere que es joven que es el futuro no está buscando al arquero entonces primero se habló del hombre sin manos ¿no? el gran protagonista de la final entre Real Madrid y Liverpool no ahora se está hablando de Navas Navas es un gran arquero ¿no? Navas es realmente un gran arquero pero no tiene experiencia de futuro italiano ha ganado todo con el Real Madrid después el Paris Saint Germain hasta la llegada de Donnarumma hizo fue protagonista pero para eso me quedaba Ospina porque no creo que nada vale cobre menos que Ospina ¿no? para que no quedaste con Ospina si ya lo conocés lo tenés es un jugador confiable te mantuvo el arco invicto un montón de veces y te contribuyó a tener la mejor defensa del torneo hizo dos mundiales tiene experiencia todavía es relativamente joven por el puesto ¿cuál es la idea de cambiar? si no vas a ahorrar en planta así que bueno no yo honestamente el Napoli lo veo con problemas y el otro que veo con problemas el problema gravísimo es Atalanta Atalanta tiene problemas gravísimos y ya lo tenía los problemas gravísimos pero Atalanta ya fue decepción el año pasado ¿no? podríamos decir Atalanta en las temporadas anteriores has tenido un problema físico claramente has tenido un problema físico yo no quiero decir exactamente lo que pienso porque cuando uno hace cuando uno hace acusaciones graves y las que yo debería hacer serían de gran gravedad ¿no? tiene que tener prueba ¿no? alcanza con indicio o con sensaciones o con digamos experiencia no tenés que tener prueba ¿no? pero yo no puedo dejar de pensar yo no puedo dejar de pensar en lo que pasó con el Villadea un partido que se tenía que jugar un miércoles a la noche bajo una lluvia torrencial la Atalanta trató de jugar ese partido hasta último minuto útil trató de convencer al árbitro que el partido se jugara la cancha estaba impraticable claramente y seguía cayendo agua con todo lo que daba el partido se juega el día después y en los primeros 20 minutos Villadea le hace 3 goles los de Atalanta no podían mover las piernas no se podían mover en las canchas bueno después de eso el torneo de Atalanta vayan a revisar los resultados prácticamente no ganó ningún partido ganó los partidos muy ganables contra equipos claramente inferiores ¿no es cierto? a pesar de que había recuperado zapato y todo eso y ahora me aparece el doping de Palomino que es un amigo pero uno de los pocos amigos personales que tengo en el foto acá tiene un hermoso restaurante en Buenos Aires y yo voy siempre hablo con el hermano no tuve el coraje de ir porque la verdad debe estar muy bajoneado también el hermano después de lo que pasó pero sale ese doping entonces como que a uno se le hacen malos pensamientos más allá de esos malos pensamientos la verdad es que se le fueron jugadores importantes ¿no? sobre todo se le fueron jugadores importantes en la defensa los que digamos les rellenaban de alguna manera y resulta que ahora está obligado por lo que pasó con 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 Palomino está obligado a jugar con uno recién llegado Colli del cual no tenemos mucha referencia y con Derun jugando en posición de central defensivo al haberse leído Pessina también ya se desequilibra hasta la mitad de la cancha porque trajo a Ederson pero ¿dónde va a jugar Ederson? ¿va a jugar junto a Freyler en la mitad de la cancha y Kupmeiner un poco más adelantado o Malinowski un poco más adelantado? ¿qué va a pasar de la vida de Iglichic? porque al final se iba no se iba pero por ahora a mí me consta que sigue el del plantel también así que no veremos pero yo creo que la Atalanta va a tener un año de transición va a tener y ayer como que puso la mano adelante no, no fue ayer fue el martes el martes leí una nota de Gasperini al cual ponía la mano adelante y decía no es esta la Atalanta que yo me esperaba va a tener esta altura ojo también en este caso nobleza obliga no hay que considerar que falta mucho para terminar el mercado y también hay que decir que quizá la nueva propiedad se haya interesado en Atalanta por un destaque fundamental de esa sociedad de ese club que es la enorme producción que tiene sus divisiones inferiores en la parte final de la temporada muchos jóvenes han debutado y algunos se han afirmado como el caso de Scalvini por ejemplo entonces por ahí ellos le quieren apuntar mucho a la formación a darle el minuto a esos jugadores de la división inferiores y ojo que la Atalanta en este sentido ha dado más de una sorpresa con jugadores que surgían de la nada que nadie lo conocía y que enseguida brillaban así que bueno ojalá que sea así pero yo no veo a Atalanta luchando por las primeras posiciones creo que va a ser un torneo no digo de mitad de la tabla pero un torneo quizás similar un torneo similar a lo que fue la vuelta en el torneo anterior creo que fue la segunda vuelta la segunda dice Gironi director no se llama en el torneo anterior yo creo que Atalanta va a estar ahí momento decisivo de otra forma Vito porque eso que todo el mundo está esperando que son los cuatro primeros y en orden están colocados enseguida lo va a ver la gente que si no me equivoco que lo que me diga José está en el mismo orden que pusiste tú ¿no? Sí hemos coincidido Vito Vito ha puesto como ven ahí la gente cuarta la Roma tercera la Juventus segundo el Inter primero el Milan y es el mismo orden que había puesto yo Vito coincidimos pero ilusionante la temporada de la Roma y piensa que a la Juventus ¿cómo piensa que va a tener la temporada la Juventus? ¿cree que va a estar muy cerca de Milan e Inter? ¿ve Milan e Inter un puntito por encima? ¿cree que la Juventus va a pelear al Scudetto hasta el último día? ¿cómo ve a la Roma de cara al Scudetto? ¿cree que va a pelearlo o solo va a entrar al top 4? miren yo creo honestamente que la Roma puede cumplir en este torneo la función o el papel el rol que cumplió el Napoli en la temporada anterior ¿no? el Napoli no lo ganó el título pero estuvo en la pelea prácticamente yo te diría hasta el final ¿no? y sobre todo tuvo un inicio se acordarán ustedes que después de la primera once fecha lideraban mira el Napoli que al ganar había empatado uno con 31 puntos de 33 posibles eran los dos líderes así que yo creo que Roma puede cumplir esta función yo creo que Muriño que es muy inteligente al Europa al I le va a dar muy poca bolilla en el comienzo de temporada de cualquier manera el plantel es largo y que le va a apuntar todos los cañones al campeonato porque él sabe que los compromisos europeos para Miran para Inter para Juventus son mucho más importantes no solo porque la Champions es más importante que el Europa sino porque los equipos menos el Milan que Perón le tiene que apuntar a la Champions por una cuestión de prestigio y de digamos así de alma ¿no? de marcio ¿no? la Champions es el marcio del Milan es el único equipo italiado que puede meter en la camiseta ese escudo ¿no? con la Champions pues el único equipo italiado que le ha ganado cinco más veces siete para ser exactos y además Juventus e Inter están muy mal económicamente realmente en problemas muy graves y entonces la Champions trae plata y hay que dedicar la atención ninguno se puede dar el lujo de salir en primera ronda entonces en ese campeonato sumamente comprimido ¿no? yo creo que al comienzo lo miran Inter y Juventus van a tener que darle mucha atención habrá que ver el sorteo obviamente pues eso es otro elemento que en este momento no tenemos y que puede ser de fundamental importancia porque si Juventus tuviese por ejemplo como tuve en la temporada anterior un torneo que estaba ya resuelto antes de empezar ¿no? con Chelsea como único rival verdadero y después con dos equipos que francamente no tenía ninguna chance entonces ahí lo podés encarar con otra inclusive para ir probando cosas si en cambio te toca un grupo como le tocó Almina con Atlético Madrid con Liverpool con Porto te lo regalo no nos olvidemos que el Inter vuelve a salir en tercer franca y que Juventus sale en segunda franca así que puede tener el Milan en esto se ve un poco favorito porque tiene un sorteo de primera primera bombo por ser campeón de Italia pero también vimos que los sorteos después en el segundo bombo están Barcelona hay equipos tremendos como el Chelsea como todos los equipos que no han sido campeones pero son de altísima nivel así que te puede tocar también un grupo difícil arrancando del bombo 1 en cambio la Roma de Europa París sí bueno no pero ya ganaron las confes ahora se va a apuntar con todo al torneo local y va a tratar de aprovechar esa situación anómala no es una casualidad que la Roma fuese la primera que empezó a trabajar de vuelta porque Mourinho con su experiencia debe haber evaluado esta cosa que nosotros decíamos al comienzo de esa temporada anómala y Mourinho debe estar pensando que si llega el 13 de noviembre cuando se termina la primera rueda con cierta ventaja y después por ahí en la segunda parte de la temporada cuando se vuelve después de Navidad la puede administrar porque él es un maestro en eso lo demostró con Inter cuando estuvo en Inter así que y bueno en casi toda su carrera así que la Roma yo creo que puede cumplir la función de Napoli lo cual no quiere decir que salga campeón pero sí que va a tener chance de salir campeón para mí después por ahí se le diluye al último momento eso lo veremos pero la verdad que ha mantenido la principal figura que era de fundamental importancia que no se fuese Sañoro que no se fuese Pellegrini que no se fuese Ibrahan que había hecho muy bien ha mantenido los jóvenes y ha reforzado la mitad de la cancha con dos jugadores de enorme experiencia de buena categoría que Mourinho conoce muy bien así que me parece a mí que la Roma se ha reforzado mucho y bien siendo ya un equipo competitivo la Roma en la temporada anterior el problema que tuvo que no le podía pelear de igual a igual a los grandes ¿no? porque había como una falta de personalidad y había un plantel un poco demasiado joven ahora trajo esos dos volantes que son el doble pivot que son gente de enorme no solo jerarquía sino de experiencia de personalidad acostumbrado a pelear a alto nivel y yo creo que eso le va a rellenar ese vacío de personalidad que tuvo así que técnicamente ya era un equipo muy bueno así que ojo con la Roma la Juventus la Juventus yo no sé cómo van a ser por lo pronto tienen cuatro centrales son los cuatro derechos los centrales que tienen y además la gran adquisición Bremer es uno que sí a mí me ha encantado pero que venía de jugar en línea de tres no es lo mismo jugar en línea de tres que el de cuatro por algo y la ganceta de los por hay toda una nota en la cual dice que quizá Allegri se decida volver a una línea de tres ¿no? con Danilo con Bonucci y con Bremer pero también en este caso ¿quién juega por izquierda? porque ninguno de los tres se siente cómodo por izquierda aún en una línea de tres y en una línea de cuatro porque Bremer la especialidad de él ¿cuál era? él anticipaba muy bien iba sobre la primer punta lo seguía en todas las canchas lo anticipaba todo el tiempo lo iba a buscar todo el tiempo y lo terminaba anulando lo hizo con Blaubi lo hizo con Giroud lo hizo con Lautaro Martínez lo hizo con todos los delanteros fuertes que le tocó enfrentar los anuló ¿pero por qué? porque podía correr ese riesgo de estar encima todo el tiempo de buscar anticipo de buscar el contacto físico porque detrás tenía dos centrales respaldando ¿no? pero acá no va a tener dos centrales respaldando y probablemente su compañero de saga o ese Bonucci que ya no tiene la velocidad de su mejor época ¿no? entonces que tomarse el riesgo de ir a buscar anticipo y perder detrás te queda un hombre lento así que hay que ver yo no descarto que termine pasando a tres pero debería buscar un central surdo yo creo que están buscando todo y más y nos está buscando lo que más necesitan que un central surdo además considerando que uno de los centrales ese gasto es muy joven es excelente jugador me encanta ya debutó en la nacional tiene destino nacional pero por ahora es joven en el puesto de central sobre todo luchando a alto nivel en el puesto de central se necesita experiencia no solucionó el tema del lateral izquierdo pero pues ni Alexander ni Pellegrini van a ver que muchos partidos van a seguir jugando de siglo el lateral izquierdo porque no soluciona ese problema está la lesión de de Chiesa que todavía no se ha resuelto y sobre todo está ese problema grave de Pogba porque para mí tomaron una decisión equivocada ¿no? porque Pogba por el miedo de perderse el mundial se impuso y dice yo no me quiero operar prefiero hacer terapia conservativa pero si la terapia conservativa no funciona la hacen por 45 días y no funciona y cuando va a probar se le vuelve a trabar la rodilla se pierde igual el mundial y no vuelve a jugar hasta febrero o marzo es decir que igual esto prácticamente no lo tendría por toda la primera rueda y quizás hasta el comienzo de la segunda hubiese sido más prudente hacer la operación había dos posibles intervenciones quirúrgicas una un poco más más conservativa hacer esa que por lo menos le garantizaba ¿no? poder regresar en dos meses y probablemente condiciones de jugar ¿no? la otra operación que era más profunda lo llevaba directamente a enero y se perdía el mundial y claramente el jugador no quería se está corriendo un riesgo enorme un ayumento que además perdió a Morasta y lo vimos el otro día en Amistoso con Atlético de Madrid como está Morasta ¿no? estaba un FAE y perdió a Nibala que era un jugador muy importante ¿no? apuntándole todo a un jovencito de 22 años que en la temporada anterior dio la impresión de sentir el peso de la camiseta ahora dicho todo eso que todo lo negativo nos deja de tener la Juventus un equipo realmente de primerísimo nivel con la adquisición de Di María cuando vuelva a Chiesa vamos a ver si consigue un volante armador en la mitad de la cancha se habla mucho de paredes vamos a ver ahí también en el mercado tiene que seguir dando una respuesta lo que me parece a mí que Juventus por lo problema económico que tiene nos tiene muy claro lo decía antes ¿no? probablemente José Nuestro con esta linda camiseta tiene la idea más clara de lo que tienen los dirigentes porque la verdad y se va a rabiar y no se va a rabiar y lo podemos a localizar y acá y no lo podemos y está más que en el lesionado y se lesionó ahora fueron a buscar otro externo cuando perfectamente le podías jugar cuadrado externo y no van a buscar un central por izquierda que para mí un central surto que para mí es la prioridad mayor y no resuelve el problema del armador que desde que se le fue el piano y nunca más tuvieron un armador así que no sé repito el plantel está está el orgullo ahí vuelto es un equipo muy orgulloso en los últimos dos años no pudo pelear el título así que evidentemente quiere hacerlo quiere volver al máximo nivel necesita ser una buena Champions porque necesita la plata porque está muy comprometida financieramente pero bueno es algo que que veremos y con respecto a Inter ¿no? con respecto a Inter Inter le pregunto Vito porque para que no le regañen ¿por qué ha elegido el Milan y no el Inter para ser campeón? no bueno esto también el año pasado le dije lo mismo el campeón defensor siempre es el máximo favorito el campeón defensor siempre el máximo favorito yo me lo dejado por último en Milán porque quiero hacer quiero hacer una consideración especial con respecto a Milán porque yo he tenido la oportunidad de comentar dos amistosos ahora acá en la pretemporada y también he visto los demás amistosos que me han jugado y y es otro Milan es otro Milan parece parece paradójico ¿no? pero el Milan ganó el torneo con el plantel más joven de la historia en promedio ¿no? y uno decía bueno hizo algo era un proyecto un proyecto que termina ganando antes de los esperados de los esperados ¿no? pero además de eso hay que decir que este Milan que uno ve ahora es otro Milan es como que ese título esa confianza esa la seguridad en sí mismo que le ha dado sobre todo a los más jóvenes ahora juegan con otros de Estarpaco juegan un fútbol realmente a mí me ha impresionado ni siquiera ojo que el Milan había hecho una segunda rueda espectacular en la segunda rueda pierde el partido con Napoli que le anulan el gol del empate por ese offside creativo de Giroud ¿no? tirado del piso con Pulibar encima era activo bueno y después pierde con Especia un partido que el propio el propio árbitro salió llorando de la casa un dos partidos que no debió haber perdido pero después metió una racha después de los dos empates 0-0 con Torino y Bologna metió una racha de triunfo consecutivo ¿no? donde se afirmó y no le tembló el pulso porque psicológicamente podía ser un momento complicado ahora el propio Milan aunque se hubiese presentado con exactamente el mismo once se ve mejor que la temporada anterior y se reforzó bastante bien ¿no? porque fue a buscar es verdad lo perdió a Especie pero fue a buscar en los lugares donde más necesitaba ese de qué tener vamos a ver dónde va a jugar yo no estoy tan seguro que va a jugar porque también Brahim Díaz está bien y Brahim Díaz antes del Hobbit en la temporada anterior había sido muy importante lo trae a Origi que es una alternativa importantísima en Astasque igual vieron que Rebic está totalmente recuperado y es otra alternativa importantísima en Astasque Junior Mesías que lo rescataron a sorpresa porque nadie se esperara que lo rescatara ha tenido una pretemporada fantástica Leao se está empezando el torneo así como lo terminó que cuando decide que a él también está jugando se vuelve absolutamente imparable la defensa está muy firme quizá le faltaría encontrar un central yo te digo con la llegada de Póbega yo no sé ni siquiera si irá a buscar otro volante como Pioli no lo tiene a Bajajoco y probablemente Bajajoco se termine yendo entonces sí hay que buscar un volante para reemplazar a Bajajoco pero yo creo que con lo que tiene con Flunic que puede poder perfectamente la mitad del canche con Póbega que es una gran promesa ya es una realidad te diría más que una promesa yo creo que perfectamente el Milan así como está está bien un central para que Gambia vaya a otro lado a hacer experiencia podría ser un central pero no gastaría tanto dinero en eso porque Dios que hay está bien un volante podría ser sobre todo si Bajajoco como todo parece indicar no está en los planes pero el Milan se reforzó de manera mirada sin salirse del proyecto es decir jugadores ya experimentados como Orissi en libertad de ayer en Sida con Tocero y poner la plata veda sobre jóvenes de gran futuro como el Berger de Keter pero además de eso se ve un equipo que ha tomado confianza que se tiene fe y que sigue jugando el fútbol brillante que jugó especialmente la segunda parte de la temporada y que por encima lo hace con mayor convicción y con mayor suerte así que mira si fue una sorpresa ahora ya no se puede haber dado sorpresa y por lógica el campeón defensor se tiene que considerar favorito a no ser que se venda como pasó el año pasado los Lukaku los Sakiri y así todo que Inter se había vendido Lukaku y Sakiri y lo dimos como favorito porque el campeón defensor por lógica tiene que ser el gran favorito y con respecto a Inter en Inter será fundamental porque a mí me costa que tiene un problema económico me costa de primera de primera fuente de una fuente muy muy adentro podríamos hablar de insider trading ¿no? es decir una persona que está en los números de Inter y que tiene problemas económicos muy graves por el año que viene se le vence un bond de 300 millones y no saben no tienen idea de cómo de cómo lo pueden de cómo lo pueden solucionar ese problema económico y además está el tema que no es que en el panorama se ve que China pueda volver atrás a nivel de gobierno y decir bueno vuelvan a gastar ¿no? porque inclusive hay posibilidad de una guerra ahí en ese cuadrante del mundo cala que no obviamente pero la situación internacional no está como para decir que van a volver a gastar los chinos como en un momento hicieron así que ese bond lo van a tener que producir por recurso propio de hecho Lukaku llega a préstamos en préstamos de 8 millones oneroso como se suele decir y muy oneroso y yo no sé si Skrini se va a quedar se le fue Vidal se le fue Sánchez se le fue Vellino todos jugadores de gran experiencia que por la característica del torneo de la cual hablamos al comienzo la necesidad de tener un plantel largo y experimentado era importante se le fue Ranoz que en defensa entonces ya no tiene tanta abundancia si de golpes se le van Skrini a de Danfries y con el poderío ofensivo no sé si le va a alcanzar porque usted recuerde sé que Inzaghi con Lazio siempre tuvo el poderío ofensivo tuvo el máximo anotador casi en toda la temporada pero llegaba cuarto o quinto en la tabla porque si vos no tenés firme la defensa y sobre todo jugando Champions League jugando altísimo nivel en una temporada tan comprimida no tener recambio recambio porque una cosa que salga que se yo Varela ingrese Vidal salga Varela ingrese Vecino son jugadores de otro espesor ahora trajeron a Slani que es un proyecto bárbaro nosotros lo habíamos señalado en la temporada anterior que nos encantaba que era un excelente jugador pero para jugar Champions un chico tan joven el día que no tenga Broso y aparte los amistosos de verano demostraron que Broso es indispensable absolutamente lo sigue siendo y que el Inter se ha vuelto un equipo muy permeable porque si en 5 amistosos te hacen 10 goles da para pensar da para pensar así que repito la vuelta de Lukaku es importante si bien yo como mentalidad siempre fui digamos a mí la sopa recalentada no me gusta prefiero cocinarla fresquita ahora hay casos donde ese discurso no vale por ejemplo Almira la vuelta de Ibrahimovil le sirvió no fue una sopa recalentada le sirvió le sirvió mucho pero ahí fue más un tema psicológico ahí fue más un tema que Pioli no tenía el carácter de técnico ganador no tenía el carácter para manejar un grupo el plantel era muy joven entonces la llegada de Ibrahimovil con su personalidad avasalladora digamos que funcionó como para rayos agarró todos los rayos él y los demás pudieron trabajar tranquilos después pasó los de la pandemia que paró y entonces Pioli pudo armar mejor el juego porque estuvo casi tres meses sin jugar y eso ayudó así que en ese caso de Ibrahimovil y puede pasar hay otro caso en el cual un caballo de retorno como suele decir tira bien igual pero yo con Lukaku no estoy tan seguro que vaya a ocurrir esto además porque Insagi la ve diferente Conte dejaba libre a Lukaku que le gusta mucho de arrancar por derecha porque lo veía Lautaro capaz de ocupar el puesto de nueve entonces el interés de Conte ofensivamente era un poco más imprevisible porque a veces iba Lukaku de nueve Lautaro arrancaba abierto y a veces iba Lautaro de nueve y era Lukaku lo hacía sobre todo por derecha le gustaba tirarse por derecha se han cansado de hacer goles así lo que hemos visto en lo amistoso de pretemporada que lo Insagi es mucho más rígido Lukaku de nueve y Lautaro arrancando de detrás y eso bueno no garantiza que el funcionamiento sea el mismo después hay que ver cómo responde Chalanoblo y se te fue Perisic que fue el jugador en alto nivel más constante de Inter en toda la temporada anterior es decir el único que no tuvo alto y bajo y una última consideración y esa vale para todos de carácter general vale para Lautaro Martínez pero vale para Di María vale para todos los jugadores de alto nivel ojo que está el mundial sobre todo los que son mayores y en una temporada tan comprimida la primera fase tan comprimida va a dejar la pierna puesta Di María en toda la pelota dividida porque lo dijimos al comienzo te torces una rodilla te torces un tobillo te desgarras un gemelo a qué sé yo mediado de septiembre o inicio de octubre y te perdiste el mundial entonces ese tema del mundial que se juega a mitad de temporada para mí va a ser el mundial más lindo de la historia pues van a llegar los jugadores a pleno cosa que nunca ocurrió siempre llegaban con 60 70 partidos sobre los hombros en cambio acá van a llegar pleno y creo que va a ser desde el punto de vista técnico-táctico el mejor mundial de la historia lamentablemente sin Italia gracias gracias a Roberto Banchini lo ha conseguido mencionar a Roberto Banchini al final pero bueno no escúchame a ver el trago amargo que voy a tener que tragar todo noviembre todo diciembre hijo mía no déjame que por lo menos que una gotita se la tire a él también bueno así que va a ser una temporada rana por mucho eso del mundial metido ahí por los tiempos por la cabeza de los jugadores repito un Di María se va a llegar Di María ya se perdió una final de mundial con una decisión lo vamos pensando dos veces va a tener mucho cuidado hay temas económicos hay equipos que no pueden fallar porque necesitan hay equipos que sean de abajo que van a tratar de aprovechar la primera fase porque la primera fase lo grande van a jugar cada tres días y los chiquitos van a jugar un poco menos porque no van a tener Champions League Europa con Federico entonces los chiquitos van a tratar de sumar puntos ahí lo más posible en el comienzo de temporada así que va a ser va a ser una temporada rara yo creo que más o menos el panorama se lo di completo ¿no? sí va a ser un placer tenerle por aquí Vito va a llegar tarde a su reunión por nuestra culpa pero creo que lo bueno yo por prudencia la corrí unos diez minutos lo único que tengo que hacer es ponerme un saco de la corbata porque eso es una cosa importante no puedo ir así digamos de poste pero en diez minutos en diez minutos a voto así que y bueno aparte es la primera charla del año del año no de la temporada así que la teníamos que hacer bien ¿no? solita eso es realmente pues ha sido un placer tenerle por aquí como siempre así que tanto José como yo le mandamos un abrazo muy grande a esta Argentina un abrazo muy grande a todos y que tengan una excelente temporada muy divertida y apasionada le escucharemos en cada partido de la Serie A que hay mucha gente que le escucha a usted cada encuentro y bueno a todo el mundo que nos deje aquí abajo su opinión sobre todo lo que ha comentado Vito así que ya se veis suscríos al canal activar la campanita y darle like a este vídeo fundamental todo lo que ha hecho no pero vamos en el libro en el libro Pepe Gracias por ver el video.